Nos piden reducir esta expresión. En primer lugar, no tengas miedo porque es un ejercicio que lo vamos a resolver muy fácil, así que préstame mucha atención. A ver, vemos aquí, x al cubo por x al cubo por x al cubo, ¿cuántas veces? 2n menos 5 veces. Y acá tenemos x por x por x, ¿cuántas veces? 6n menos 18 veces. A ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque tal vez para algunos es muy complicado entender esta forma. A ver, supongamos que en lugar de 2n menos 5 veces fuera 10 veces, ¿no? Supongamos que fueran 10 veces. Entonces, tendría que multiplicar x al cubo por x al cubo por x al cubo 10 veces. Por lo tanto, yo podría aplicar una propiedad que sería tomar x al cubo, ¿verdad? Y ponerlo entre paréntesis y luego multiplicar 3 por 10, ¿de acuerdo? Entonces, aquí haremos algo similar. Ahora, vamos a tomar x al cubo, solo que en lugar de multiplicar este 3 por 10, vamos a tomar por esta cantidad de veces, que es 2n menos 5. ¿Vale? 2n menos 5 veces. Y lo mismo haremos en la parte de abajo. Tendremos x, y se va a estar multiplicando su exponente, que aquí es 1, por 6n menos 18 veces. Y eso vamos a empezar a resolver. Mira, aquí vamos a dejar la base x, y tú sabes que este 3 se va a multiplicar por 2n y también por 5. 3 por 2n nos da 6n, menos 3 por 5 nos da 15. Muy bien, abajo haremos lo mismo. Mira, vamos a dejar la base x, y este 1 al multiplicarse por esta expresión nos va a dar esto mismo, que sería 6n menos 18. Y aquí tengo una división de bases iguales. ¿Y qué me dice la propiedad? Que en una división de bases iguales, yo voy a dejar la misma base y voy a restar los exponentes. Entonces, voy a restar, mira, 6n menos 15, con, voy a abrir aquí paréntesis para colocar la otra expresión, que es 6n menos 18. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a bajar aquí la base x, copiamos el exponente 6n menos 15, y aquí recuerda que un signo negativo delante de una expresión le afecta a toda ella, y le vamos a cambiar el signo. Es decir, si este es 6n positivo, entonces será aquí 6n negativo. Si este 18 es negativo, entonces será ahora positivo. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí la base x, y mira, aquí tenemos 6n positivo y 6n negativo. Los podemos cancelar. Y me estaría quedando menos 15 más 18. Si tú sumas eso, menos 15 más 18, nos queda 3. Así que la respuesta sería x elevado al cubo. Y esa es la respuesta lo máximo.